Bienvenidos una vez más a Oramitas en Español. Hoy les traigo el resumen del capítulo 15 de Forecasting, Love and Weather, que traducido en español será las inclemencias del amor. Ahora sí, comencemos. Este capítulo tiene de todo, llantos, molestias, risas, peleas y decepciones. Ahora veremos por qué. Comenzamos viendo a Lee Chi Woo hablando con la mamá de Jin Ha Kyung. Ella le está haciendo las típicas preguntas que haría un padre coreano a su futuro yerno. Llegan al tema de la familia y Lee Chi Woo le cuenta que su mamá falleció cuando era niño y que su papá dejó de trabajar debido a una lesión que tuvo. Esto hace que la señora cambie de cara, pero vemos en escenas posteriores que él termina contándole que terminó la relación con Jin Ha Kyung debido a su padre, que él mismo está harto de su papá y no quería cargar con ese peso a la mujer que ama. La señora se queda sin palabras y creo que llega a entender el gran amor que siente Lee Chi Woo por su hija. En otra escena, Jin Ha Kyung está en el hospital hablando con el médico que trató al papá de Lee Chi Woo. Él le dice que encontraron un tumor en el pulmón y que deberían hospitalizarlo para hacerle una biopsia. Cuando ella está a punto de retirarse, se encuentra con el señor. Le dice que debería hospitalizarse por el examen que le van a hacer, pero él se niega y da a entender que ya sabía sobre ese diagnóstico. Veo esta escena y me pregunto, ¿realmente él es muy malo? Ya sé, en escenas anteriores yo también lo dié, pero qué tal si solo pedía dinero a su hijo para tratarse, porque incluso le dice a Jin Ha Kyung que no le cuente nada a Lee Chi Woo. Quiero creer que le pide esto para no preocupar a su hijo y me hace dudar si realmente es un padre malvado. Cambiando de escena, vemos a Han Ki Hoon camino al trabajo con la reportera Cha. Él le pide tiempo para pensar y tomar la decisión de tener o no al bebé. Ella le explica que ha averiguado sobre los gastos, los cuidados que debe tener un bebé y cree que no están preparados para tenerlo y que además, si ella pide licencia de maternidad, en esta etapa de su trabajo su carrera se vería arruinada, así que ahora no está preparada para tener un bebé. En la oficina se encuentra Jin Ha Kyung hablando con el jefe del equipo 1. Él le dice que ya hicieron el comunicado del pronóstico, donde indica que el frío bajaría al día siguiente por la tarde. Ella le agradece porque supuestamente facilitó su trabajo, pero más adelante veremos que no es así. Llega a la oficina Lee Chi Woo y cuando se va a la cafetería, Jin Ha Kyung lo sigue para hablarle de su papá. Empieza preguntándole cuándo fue la última vez que habló con su papá o si recientemente lo llamó. Todas estas preguntas lo molestan, hace que reaccione mal y termine gritándole, diciendo que su papá nunca se preocupó por él, así que tampoco lo hará. En otra oficina está Han Kyung buscando precios de enana, precios de pañales y todos los costos que incluye tener un bebé. Incluso empieza a ver fotografías de bebés, lo que hace emocionarse y sorreír a la vez. Creo que se está imaginando cómo será su bebé y eso hará que tome una decisión favorable. Por otra parte, Dong Han está hablando con su esposa sobre el cumpleaños de su hija. Ella le dice que su hija no quiere ningún regalo, lo único que quiere es ir a comer con su papá y su mamá, ya que la última vez que salieron a comer juntos fue cuando ella cumplió 5 años, así que le encarga que haga la reserva del restaurante. Cuando está de regreso en su oficina, se percata que hay un problema en el clima y lo reporta con Jin Ha Kyung, así que entre él, ella y Lee Chi Woo analizan nuevamente el clima y se dan con la sorpresa de que la predicción que había hecho el equipo anterior estaba equivocada. Como jefa, Jin Ha Kyung informa sobre esto al director y deciden anular el pronóstico anterior. Esto es algo que casi no se hace, ya que sería lanzar un segundo comunicado corrigiendo el primero, admitiendo que cometieron un error y esto traería consecuencias a futuro. Después de la reunión que tuvo y de que se lanzó el comunicado diciendo que corregirán el pronóstico, ella va por una bebida a la cafetería de la oficina y es seguida por Lee Chi Woo, quien se disculpa por haberle gritado cuando hablaron de su padre. Ella le dice que lo entiende y que no se preocupe cuando de repente él la abraza y le pregunta qué hará si le pide que regrese o qué hará si le dice que no puede romper con ella. En ese momento mi corazón se emocionó y dije aquí hay reconciliación y por un momento pensé que ella lo besaría, pero mis ilusiones son interrumpidas por el jefe del equipo 1 quien entra en la oficina gritando y preguntando por Jin Ha Kyung. Hago un stop en el resumen para comentarles que si les está gustando el vídeo hasta el momento apóyeme con un like para poder llegar así a más personas y si quieren pertenecer a esta gran comunidad no olviden de suscribirse al canal, ahora sí continuamos. Cuando ella sale a dar la cara él le reclama por haber anulado el pronóstico que su equipo había hecho, le grita y empiezan a discutir. Ella da sus razones pero él parece no entender y solo se enfurece más al punto de amenazarla y de empujarla. Allí se mete Lee Chi Woo para defender a Jin Ha Kyung pero esto hace que las cosas se compliquen más porque este señor se enfurece más y forcejea con Jin Ha Kyung mientras la sigue gritando. En la misma sala está Jin Seo Who que al ver todo esto llama Dong Han y él está de camino al restaurante para cenar con su familia por el cumpleaños de su hija. Cuando escucha todo el lío que está pasando en la oficina decide volver al trabajo. Allí dije no Dong Han no le puedes hacer esto a tu esposa e hija que por cierto ya le estaban esperando en el restaurante. Tanto que le está costando recobrar la confianza de su familia para no perderla y una vez más pone a su trabajo antes que su familia. Mientras tanto en la oficina sigue la discusión y los jalones. Lee Chi Woo está tratando de que el jefe del equipo 1 suelte a Jin Ha Kyung cuando de pronto lo golpea sin querer en la nariz. Hace que él se caiga del piso y empieza a sangrar. Sin duda una escena cómica. Bien merecido se lo tenía ya que se veía que tenía intenciones de golpear a Jin Ha Kyung. Cuando llega Dong Han todos estaban discutiendo sobre quién tenía la culpa del golpe que se había dado. Así que molesto los cae a todos y le dice al jefe del equipo 2 que anteriormente él también había anulado sus pronósticos así que no debería hacer tanto escándalo. Y quien debería estar molesto es él porque es el cumpleaños de su hija que por primera vez en 10 años iba a cenar con su familia y había reservado un buen restaurante y que incluso se había peinado pero tuvo que decirles que no irá por regresar a su trabajo. La desesperación con que lo dice me parece lindo porque después de todo se está arrepintiendo de haber regresado por las rabietas que están haciendo sus compañeros. Esta discusión es interrumpida por otra compañera quien estaba vigilando el clima y resulta que la predicción que dio Jin Ha Kyung y su equipo fue la correcta. Esto hace que todo el equipo salga victorioso de la oficina y por un pequeño momento terminen celebrando. Luego vemos en otra escena a la reportera Cha diciéndole a Han Ki Hoon que se había sentido mal. Recordemos que la habíamos visto con ciertos dolores en el vientre. Esperemos que no sea nada grave. Luego el ambiente se convierte en algo conmovedor cuando escuchamos a Han Ki Hoon decir que quiere que tengan al bebé. Es consciente de que no está preparado y que puede que cometa errores pero aún así hará todo lo posible por criarlo. Sin embargo si ella no está segura respetará la decisión que tome la reportera Cha y sin importar lo que ella decida estará de su lado. Lo único que puedo decir de esta escena es que me encantó la posición que tomó Han Ki Hoon. Volvemos con la mamá de Jin Ha Kyung que después de hablar con Lin Chi Woo se ha quedado preocupada por su hija así que empieza a preparar ciertas guarniciones y las lleva al departamento de Jin Ha Kyung. Cuando intenta entrar se da con la sorpresa de que su hija cambió la clave de ingreso así que sin más remedio lleva las guarniciones al departamento de Jin Shio Hu. Lo que no sabe es que su otra hija estaba allí. Ella y Jin Shio Hu estaban teniendo una leve discusión porque él le dijo que ella era buena en todo pero menos para hacer historia. ¿Quién no se molestaría cuando están criticando el trabajo que tanto te cuesta hacer? Pero como ya saben después de toda pelea viene la reconciliación así que nuestra parejita estaba en pleno besuqueo justamente en la puerta y cuando la mamá estaba por tocar escucha cuchicheos de la pareja así que decide irse y cuando está por subirse al ascensor nuestra parejita por error abre la puerta y se caen al piso. Como no se dan cuenta que alguien había allí ellos siguen jugando y besándose cuando de repente la mamá se da cuenta que es su hija mayor así que reacciona queriendo golpear a su hija. Aquí yo me pregunto por qué. Si en anteriores escenas nos mostraron que ella quería a Jin Shio Hu como yerno yo creo que debería estar feliz por su hija mayor. Regresamos con nuestra pareja principal. Después de la pequeña victoria que tuvieron en el trabajo Jin Ha-kyun lleva a Lee Shio Wu al hospital. En todo el camino no le dice el por qué. Solo le dice que vaya a la habitación 309 y que hable con el médico que está a cargo. Él habla con el médico y le dice que su papá tiene cáncer en etapa 3. Esto es muy grave ya que significa que se ha expandido en varios órganos. Así que cuando va a ver a su papá solo se echa a llorar desconsoladamente. Jin Ha-kyun está fuera de la habitación y mientras espera Lee Shio Wu un oficial de policía entra al hospital preguntando por el papá de él. Al decir que ella es la responsable el oficial le dice que tiene una orden de arresto contra el señor por autoinfligirse lesiones, por chantaje y por fraude de seguro. Más problemas para Lee Shio Wu. Finalizamos este capítulo con dos tristes noticias ya que aparte de estar muy enfermo el papá de Lee Shio Wu está siendo buscado por la policía y por otra parte la reportera Cha está teniendo dolores muy fuertes en el vientre. Según vemos en la escena ella está muy mal así que esperemos que esto no afecte al bebé. Definitivamente un capítulo que me gustó mucho pero que sobre todo me deja con mucha intriga de saber qué pasará en el último capítulo. En fin, quiero agradecerles a todos por su apoyo y no se olviden de regalarme un hermoso like. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima.